Hola, buenos días. Buenvenuto a nuestra noticierón de la televisión en la Canal 3. Hoy vamos a hablar de una tienda de ropa nueva, las indecisiones que entraban a Boulder y Laundry y el final del NBA. Ok, y aquí está Brooks con los deportes de actualización. El deporte hoy. Los Rockies de Colorado ganaron hoy contra los canchores de Chicago. El marcador fue 3 a 2. Carlos González batió un honrón. Seth Smith atrapó la pelota pasado. El Nuggets de Denver. Juegó el Thunder de Oklahoma en un partido de balancesto. Los Nuggets de Denver ganaron el partido. Anderson marcó 8 puntos. Nene tiró 3 cansadas. El Rapids de Colorado ganaron la partida de fútbol hoy. Casey marcó un gol. Joyce juega por tiro. El bloqueó 4 tiros. Muchas espectadores observó el partido. ¿Qué es de los Nuggets de Perkins de Josh? Esta base está buena. Un montón de cosas que hacer en clima caliente. El exterior del clima es muy bueno. Va a ser de 90 grados con una precipitación negra, oportunidad UF. Es un día perfecto para salir y disfrutar del calor. De nuevo a estar Josh. Y aquí está el servicio con el tiempo.